El equipo de gobierno lamenta que la Junta Andalucía place la construcción del charre de Mijas. La concejala de Sanidad, Mar Ríos, asegura que se trata de una nueva promesa incumplida del gobierno andaluz. El hospital atendería a unas 250.000 personas de Mijas y Juan Girola. Indus y recuerda que existe la figura de la declaración responsable, de una medida impulsada por el gobierno central para fomentar la puesta en marcha de negocios. Con la declaración no son necesarias ni las licencias de obras ni las de apertura para iniciar la actividad comercial. La jornada Servicios y Ayudas para Proyectos Empresariales del área de fomento de empleo pone de manifiesto que la pequeña y mediana empresa se ha convertido en el motor económico del país. Ha tratado asuntos como las líneas de financiación o la mejora de la gestión empresarial. El colecto de Chaparral ha sido escenario de un simulacro. La iniciativa, organizada por bomberos de Mijas, Policía Local, Protección Civil, Ayuntamiento y el Centro Escolar, ayuda a conocer y prevenir situaciones que se podrían dar en la realidad.